La pronta liberación de Derlis Hernández Flores y Melvin Antonio Peralta Centeno exige Darlene Hernández, familiar de los reos políticos quienes fueron detenidos por el simple hecho de haberles llevado agua a las madres que se encuentran en huelga de hambre en el departamento de Masaya. Bueno, es obvio, verdad, no solo para mí, sino para toda Nicaragua, para lo que es el exterior, de que es insólito. O sea, es algo que no es la realidad, ya que tenemos por parte de ellos mismos videos donde podemos ver claramente que simple y sencillamente llevaban agua en sus manos y todo. Porque ellos, cuando están siendo asediados por los paramilitares, lo que hicieron fue esto, levantar los brazos y todos pudimos ver que no llevaban armas, no llevaban nada. ¿Verdad? Como es el caso que lo están acusando ahora de eso. Darlene Hernández Flores señaló que sus hermanos se han destacado por defender los derechos de las personas. Sí, son profesionales y sí, ellos realmente, verdad, creo que como todos en Nicaragua, pues, de alguna o de otra forma, verdad, manifiestamos lo molesto que podemos estar con lo que está pasando en Nicaragua. ¿Ha podido ver a sus familiares en esta semana? Sí, sí, nos permitieron ver el martes, ya que ellos llegaron el lunes a los ducados, según nos íbamos a ver y no pudimos verlo. ¿Verdad? Este, al parecer, al parecer hasta el martes, porque hoy no lo hemos visto, después del martes, ellos estaban bien, psicológicamente muy fuertes, porque son muy fuertes. ¿Verdad? Hubieron muchas cosas ahí donde dicen que ellos están golpeados, y sí están golpeados, pero según fue por la detención del jueves, ¿verdad? Cuando a ellos lo detuvieron. Bueno, posiblemente, como ellos dicen, verdad, sí tienen todo lo que es humanamente posible, pues, el agua, la comida y todo, sí se les está pasando, que era una preocupación para todos, el saber cómo estaban, si se estaban alimentando, si los estaban torturando, cómo se hacía, ¿verdad? Y hemos visto, pues, que se han hecho. Pero gracias a Dios, físicamente, en lo posible que pudimos ver, nada más, ¿verdad? Los brazos, las caras, porque es lo único que se les pudo ver, pues, se puede decir que están bien. Noticias 12, Teresa Reyes.